Nosotros decidimos ante la situación epidemiológica y como una estrategia preventiva por la situación que estamos observando en lo que tiene que ver en las infecciones con COVID-19 que es como llamamos al virus que produce este estado respiratorio, todos lo conocen como coronavirus y sumado a que nuestra provincia tiene una característica particular en cuanto al dengue que estamos trabajando intensamente en los bloqueos para tratar que no se instale y que en la provincia no circule algún otro subtipo de virus dengue que solo siga circulando como hasta el momento el D1 y dada la realidad de las provincias vecinas, de los países vecinos incluso de CABA y provincia de Buenos Aires, es que se decidió haciendo toda la revisión epidemiológica que lo correcto es prohibir la realización de eventos masivos hasta tanto, en todos los ámbitos culturales del Estado, privados, religiosos, deportivos también, hasta tanto se modifique la situación epidemiológica entendemos que situación epidemiológica, ustedes lo están observando a nivel de los comunicados de la Nación y de los otros países, esto es dinámico, esto se analiza día a día y se van dando comunicados que van variando entonces también tampoco uno puede predecir en qué momento esta resolución se va a modificar pero nos pareció una manera, como decía el señor Obispo, son decisiones difíciles pero es una manera responsable de empezar a cuidarnos entre todos y entender que salud, el Ministerio, es un órgano rector que tiene que dar respuesta a la atención dar estrategias de prevención, de detección precoz de las patologías pero en estas patologías infectocontagiosas como en otras, es clave el protagonismo de cada ciudadano nosotros necesitamos que todos no salgamos corriendo, no entremos en una alerta extrema que no tengamos miedo de estar con otra persona porque no estamos en esa situación en la provincia ni en el país actualmente, sino que seamos responsables y solidarios ¿qué quiere decir? Con respecto al dengue, lo venimos repitiendo cuidar nuestra casa, mantener el patio amigable, seguro, no tener agua dar vuelta a los tachos, lo hemos dicho mucho cuidarnos que no nos pique el mosquito con respecto a la patología respiratoria, si venimos de países donde circula el virus países vecinos, quedarnos en casa, hacer lo que se llama el aislamiento social quedo en mi casa, no voy a lugares concurridos, aunque esté sano ese es el aislamiento que se realiza ¿por qué? porque como tiene un tiempo de incubación y tal vez en mi viaje en el exterior tuve contacto con alguna persona que en ese momento podía contagiar es una manera solidaria de frenar el ingreso del virus a la provincia entre todos para eso el Ministerio de Trabajo sacó un documento que las personas, esas inasistencias laborales van a estar totalmente justificadas y también las inasistencias escolares eso sería el caso de personas que viajaron a otra a países vecinos o no vecinos, sobre todo Europa vieron que antes era China, los países fueron aumentando porque el virus se fue transmitiendo y generando que nosotros están circulando en otros países entonces nosotros como en este momento la provincia está en el momento, el país y la provincia también en contención que qué quiere decir, que todos los casos son importados y la estrategia es cuidarnos y hacer una detección precoz de casos estamos en vigilancia, por eso ustedes van a ver que de golpe dicen, se gatilló el protocolo de corona no quiere decir que esa persona se considere enferma sino que tiene una situación de riesgo epidemiológico o porque estuvo en un país y hay algunos grises que también nosotros los tomamos porque queremos ser muy cuidadosos para aislar preventivamente en su domicilio hasta que uno confirma o no si es un cuadro viral habitual de los virus habituales o si realmente tiene que ver con este nuevo virus ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!